históricas fueron las nevadas que se registraron este año en el condado de mono provocando que más de 120 estructuras se vieran dañadas y que cientos de personas fueron evacuadas después de una serie de históricas tormentas que afectaron al condado de mono la oficina de servicios de emergencia del gobernador ha trabajado en las labores de respuesta y recuperación para apoyar a todos los afectados hoy es se hizo presente con recursos como leña gas propano comida y agua una labor intensa para responder a condiciones nunca antes vistas nunca habíamos sido testigos de una nevada como ésta se acumularon más de 700 pulgadas de nieve en el pueblo de mammal lakes y en las altas elevaciones más de 900 pulgadas en la localidad de bridgeport vivirían una situación similar los caminos estaban cerrados la electricidad se vio interrumpida por dos semanas básicamente el pueblo quedó incomunicado y bajo la nieve comenzó a nevar en noviembre del 2022 y no cesó hasta cinco meses después la gran acumulación de nieve dejó a varias poblaciones incomunicadas las agencias vinieron a ayudarnos a sacar gente de edificios que miraban que tenía mucho un exceso de nieve en los techos estábamos llamando respondiendo a muchas llamadas de de propane el estado en coordinación con los gobiernos locales y federales movilizó a todos los rescatistas que participaron en esta emergencia la cual dio una respuesta de la comunidad una gran ayuda yo pienso que toda la comunidad se unió se unió y yo pienso que hispano no hispano de otras razas de otros de otras culturas pudieron verla en la emergencia que estábamos y todos pudieron responder a conforme les pedíamos ahora el proceso de recuperación ha iniciado los afectados residentes y propietarios de negocios como miguel herrera trabajan ya en la reconstrucción de los hogares y negocios recibiendo valiosa ayuda en estos centros de recuperación como el trámite de la ayuda económica disponible y la obtención de documentos perdidos durante la tormenta lleva tiempo pero pero ha sido simple realmente contando con los los documentos necesarios realmente este para mí ha valido la pena y mientras cientos de personas reciben ayuda en estos centros habilitados en todos los condados afectados por las tormentas y que ya fueron incluidos bajo la declaración de desastre mayor calo y es seguirá monitoreando las condiciones de la nieve y preparados para seguir protegiendo a los californianos ante la posibilidad de nuevas inundaciones para más información puede visitar news.caloies.ca.gov y seguirnos a través de las redes sociales